¡Vive! ¡Vena muchachos! ¿Así? ¡Eso! ¡Voy a aplausos y la mano! y la mano y la mano que se la lleva con todo línea, más atento, pues, línea pero ya está en el tarjeto es la tercera, niños es plata, es plata es plata es plata es plata es plata oye, quiete muchachos bien, bien, bien y la lengua y la lengua y la lengua y la lengua y la lengua